... No le preguntamos a Alberto Balestrini quién tenía la culpa de que el Sintani se hiciera o no se hiciera o que habían hecho desde la provincia o del gobierno de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces, a dónde habían puesto la plata de aquello de acá simplemente venimos y nos hicimos cargo en la matanza de que hacía falta agua, claras, hospitales y acá estamos, dando cumplimiento no le echamos la culpa a nadie Para nosotros los guatanceros es el tercer hospital del orden provincial digamos que de infraestructuras muy grandes con muchas camas de internación y de alta complejidad que se pone en funcionamiento en el distrito y el tercero porque tenemos tan solo dos en nuestro distrito tan poblado, la matanza y tenemos dos más en construcción que hoy anuncian a la presidenta que sea el año que viene nos vamos a poner en marcha para la salud, para la salud pública para el acceso a la prevención y al tratamiento de las enfermedades y esta llegada de este hospital y la puesta en marcha es para nosotros un orgullo un orgullo en estos tiempos donde la salud, la educación son las demás prioridades es un hospital materno infantil que tiene 20.000 metros cuadrados 144 camas de internación 15 puestos para la internación de reanatología 14 camas de reanatología de empleos intensivos una guardia de pediatría una guardia de adultos todo el equipamiento de reanatología de última generación que se van a ir proporcionando algunos paulatinamente una articulación con la Universidad de la Matanza a través de la Facultad de Medicina se va a crear un polo tecnológico que tiene la decisión de trabajar en conjunto con el hospital es un hecho inédito que va a potenciar mucho tanto lo que hace la investigación como el desarrollo tecnológico ese que se va a encontrar en el frente y bueno el hospital está totalmente equipado en cuanto al recurso humano hoy tenemos casi 100% de trabajadores que se van a ir sumando en forma progresiva hasta 600 aproximadamente y va a tener también un desarrollo más allá de la matanza infantil con la cirugía cardiovascular la neurocirugía bueno va a ser un hospital modelo para la región y que en grosso hoy ya no tenemos más en 37 hospitales tenemos 78 así que con este nuevo hermano del hospital Alberto Barrestrini que bueno se prestatiza el sueño de Alberto y hoy acompañado con su familia con el profesor Don Orcioni y bueno el lujo de que nos acompañara la presidenta y también obviamente el referente político que es Don Fernando Espinoza así que muy contentos es pedazado seguramente nos vamos a ir viendo recorriendo los pasillos y como va evolucionando el hospital gracias a Dios el hospital en marcha bueno Pablo tiene un mente lo que está ya desarrollando sí toda la parte de emergencias o sea guardia la parte de consultorios externos y ya en dos días están los anestesistas que son lo fundamental para todo lo que sea quirúrgico ¿no es cierto? pero en la parte de emergencias están los quirófanos sala de parto por el que llegara así que bueno de a poquito ¿no es cierto? ¡Gracias!